Una vez conocido el nombre de Daniel Quinteros como el futuro delegado presidencial regional de Tarapacá, comienza la cuenta regresiva para el cambio de mando del próximo viernes 11 de marzo, día en el que asumirá Gabriel Boric como presidente. Estamos en plena disposición, nosotros hemos ido confeccionando, los equipos están levantando toda la información para poder entregarla y si se nos requiere más información estamos disponibles. No solo el presidente asumirá el 11 de marzo, también lo harán los tres diputados por Tarapacá, Matías Ramírez, Danisa Astudillo y el reelecto Renzo Trisoti, así como los 14 consejeros regionales que inician su periodo. Asimismo, se sumará al delegado regional, el independiente Daniel Quinteros, la delegada provincial del Tamarugal, Luz González, del Partido Comunes, quien ocupará el cargo ese mismo día. Luz en este caso, ella es una ciudadana, vive en Pozo del Monte, es una persona que ha desarrollado su vida, tanto social como política, en la provincia, por lo tanto creo que esa confianza que se le entrega hoy día, y efectivamente es parte también del partido, es una persona que también va a trabajar colaborativamente con nuestro gobernador, que también es uno de los desafíos que tenemos hoy día en términos políticos. O sea, estas figuras, los delegados presidenciales, tienen que estar a disposición de los gobernadores. Respecto a los principales desafíos de las nuevas designaciones regionales, las autoridades salientes coinciden en que no solo será la crisis migratoria siendo la principal urgencia, sino también la seguridad pública y el déficit habitacional que ha afectado históricamente a Tarapacá. ¡Gracias!